Para las personas que hayan trabajado en HTML, se van a familiarizar bastante con el lenguaje XML, si no es que ya han trabajado con él, lo cual es algo muy sencillo, es un lenguaje declarativo en el cual a través de etiquetas, justamente con el signo menor que y mayor que, nosotros vamos a poder definir una serie de elementos. La primera parte importante dentro de estas etiquetas es el nombre. En este caso, tenemos un elemento que se llama botón. A un elemento, nosotros podemos asignarle propiedades. En el caso de que nosotros tuviéramos un elemento botón, quizás podríamos establecer cuál va a ser el tamaño de ese botón en cuestiones de su ancho y en cuestiones de su alto, o el texto que va a contener ese botón. Nosotros vamos a tener la capacidad de asignar propiedades a cada uno de esos elementos. Esas propiedades van a estar dadas por un namespace, el cual va a ser un archivo que nos va a dar acceso hacia todas las propiedades que podemos establecer en ese control. Es un espacio de nombres, un espacio de nombre relacionado con este elemento. Al tener acceso a las propiedades, nosotros vamos a poder definir qué propiedad es la que queremos asignar. En este caso, este ejemplo muy sencillo, estamos asignando la propiedad de ancho. Seguido de eso, vamos a ocupar el signo de igual para darle un valor a esa propiedad. En este caso, el elemento botón espera recibir una cadena de texto parecida a esto. Lo que estamos definiendo aquí es un valor numérico, un valor numérico en pixeles. Le estamos diciendo que su ancho va a ser de 50 pixeles. Las vistas en Android, como ya lo habíamos comentado, ocupan un patrón de jerarquías. ¿Qué quiere decir? Es algo muy parecido a si estuviéramos poniendo cajas dentro de otras cajas. Estas cajas, que en este momento podemos llamarle contenedores, van a tener dentro otras vistas. Estas vistas pueden ser botones, etiquetas de texto, pueden ser barras para hacer rating, barras de espera, entre miles de elementos que existen en el sistema operativo de Android. Lo que vamos a utilizar para nuestras etiquetas de contenedores, es decir, vistas, que pueden tener otras vistas dentro de ellas, va a ser la siguiente. Usualmente, nosotros al declarar un elemento que no va a contener nada, simplemente una vez que terminemos de definir sus propiedades, vamos a encerrar ese elemento con la diagonal y el signo de mayor que. Si nosotros vamos a tener vistas dentro de ese elemento, es necesario que tengamos dos tags dentro de nuestro archivo, una que abra ese elemento y otra que cierre ese elemento, justo como este ejemplo.